Suboy, apuntó a sus primeros juegos. Suboy, Uriarte, vencedor por Ipón. Muy bien, muy bien. Suboy, Uriarte, continúa adelante en la competición. Cada vez más cerquita, cada vez más cerquita del cuarto, Miriam. A 10 segundos. Vamos, vamos Suboy, tienes que aguantar ahí 6 segundos tan solo. Final. Veíamos imágenes de los cuatro primeros combates de Suboy Uriarte esta mañana. Combates que ha solucionado con solvencia. Sin embargo, luego se han empezado a complicar las cosas. Y aquí está con nosotros, precisamente, Suboy Uriarte. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Tienes mejor cara que la que tenías hace unas horas. Me imagino que las cosas en frío se ven de otra manera. Bueno, no te creas. Lo que pasa es que ya me he duchado, ya me he tranquilizado un poco. Lo que pasa es que, claro, esta noche no pegaré ojo. Pero bueno, el deporte es así y he tenido muy mala suerte. Tú llegabas aquí como, en esta categoría, un potencial medallista, ¿no? Llegar, por lo menos, has llegado a donde se esperaba que llegases. ¿Dónde ha estado la clave de, primero, el combate de semifinales y luego la refresca por el bronce de no poder ganarlos? Yo creo que la semifinal ha estado también ahí muy reñida entre un viejo conocido, que la semifinal del Mundial le gané yo, la final del Europeo también, en combates muy nivelados. Y hoy, pues, a pesar de estar muy nivelado, se ha llevado en la semifinal. Yo creo que el bronce, pues, o sea, claro, lo que era para mí, como para todos los que pensábamos que la decisión arbitral iba a ser para mí, y se lo han dado a él, pero bueno. Estamos viendo, precisamente, imágenes de esas semifinales ante el húngaro Mbari. Ahí ha sido cuando se te ha torcido, por así decirlo, el día, ¿no? Porque hasta ahí ibas disparado. Sí, sí, ahí ha sido la acción un poco clave, que es la que le han considerado. Yo pensaba que esa acción me la iban a marcar a mí, se la han marcado a él, y ya, como nos conocemos mucho, con una poquita diferencia, ya se nota, ¿no? Ya llega hasta el final, entonces es muy difícil remontarle, porque ya, cuando ya me va ganando, ya empieza a esquivar un poco, a irse por ahí, y él se mueve muy bien en esas aulas. ¿Esto te ha tocado anímicamente para luego la lucha por el bronce? La verdad es que yo estaba triste porque sabía que había perdido una oportunidad de caerme campeón olímpico, y yo venía a eso. Pero para bronce, pues hay que resetear un poco, ¿no? Y pensar, oye, aquí, ganar es sacar bronce. Entonces yo he salido del bronce a por todas, y el coreano, este es uno de los mejores competidores de mi categoría. Tenemos un nivel muy parecido, y yo creo que yo he hecho más méritos para llevarme al combate. Decía Sugoi Uriarte que todos los yudokas han visto que el que había ganado eras tú, porque al final ha sido, vamos a ver imágenes del combate de la repesca del bronce, ha sido decisión de los tres jueces. Ha habido uno de ellos que ha dudado un poco, pero al final han dado para la bandera blanca. ¿Por qué crees que has ganado tú este combate? Porque yo he llevado a la iniciativa del combate, ¿no? Dentro de ello reconozco que ha sido un combate muy nivelado, pero yo creo que en el punto de oro, que es el primero que marcaba Gana, yo creo que la iniciativa ha sido muy a todo el rato, ha entrado todo el rato, y yo creo que estaba claramente a mi favor. Pero entonces ya cuando quedaba un minuto, yo casi me interesaba llegar a la decisión arbitral, y no me la esperaba que terminara de esta forma, pero bueno. De hecho, se te ve, antes de que tomen la decisión los árbitros, que estás haciendo gestos como de que has ganado. Sí, sí, yo estaba segurísimo. ¿Estabas convencido? Estabas segurísimo. Pero hay veces que te equivocas. ¿Y en algún momento os habéis planteado, porque justamente tu rival, el coreano, en cuartos de final ha combatido con un japonés, primero le han dado ganador al coreano, ha habido una apelación de Japón, han cambiado la decisión, es decir, podía haber cambiado toda la película, porque en realidad el coreano hubiera llegado por otro lado del cuadro y no te hubieras enfrentado con él. ¿Os habéis planteado presentar alguna apelación en el equipo español? No, no. Viendo que además sí se había aceptado una anterior. Es decir, la medalla no me la van a dar, entonces es una tontería. Yo creo que han compensado un poco en el combate anterior. Por lo que lo han hecho antes. Sí, nunca había visto yo eso, una decisión que se la dieran al coreano, cambiarlo y que se la quiten y dársela al japonés. Yo nunca había visto eso. Yo en el bronce estaba a punto de quedarme diciendo, a ver si cambian y me dan a mí la decisión, pero es algo que yo ya no le voy a dar más vueltas, me tengo que preparar para el futuro, porque mi medalla no me la van a dar. Entonces se hace una apelación, es una tontería. Se estaba hablando mucho de Sugoi Uriarte en estos Juegos Olímpicos porque decían que campeonato grande en el que debutabas, campeonato grande que te llevabas. Ibas al europeo y lo ganabas, ibas al mundial y lo ganabas. Y decían, va a debutar en los Juegos Olímpicos y además tiene opciones de ello y puede ser que sea campeón olímpico. La excepción. Yo creo que hoy podía haber quedado campeón olímpico. Yo creo que he estado en el mejor momento de mi carrera deportiva y lo bueno es que voy progresando. Yo creo que en un futuro todavía se verán mejores resultados. ¿Sugoi? No, perdón. No, no, es que he leído que has dicho que hoy ha sido el peor día de tu carrera deportiva. ¿Sigues pensando esto después de unas horas? Sí, bueno, ha sido mi peor y mi mejor. Mi mejor podría haber sido perfectamente y podríamos estar contentísimos si la decisión me la hubiesen dado a mí con una medalla de bronce. Mi peor porque es la mayor frustración que he recibido como atleta. Pensando que el combate era mío y yo creo que eso que todo el mundo, no solo los de mi alrededor, más o menos los de judo y tal, muchos árbitros han venido a decirme que la decisión era mía, pero casi me da más rabia. Si te ganan por lo máximo, pues te vas a casa y dices, oye, me has metido. Claro, te meten un nipón, pues te vas a casa tranquilo que no pasa nada, pero me parece que el bronce tenía que haber sido mío. Ahora, como decías, tú está mucho más calmado que esta tarde, aunque nunca ha perdido la compostura ni ha tenido una palabra más alta que otra, pero mirad la imagen de Sugoi en el momento que estaba después del combate, en la zona mixta, totalmente destrozada. Además, ¿con quién hablabas por teléfono? Ah, no, ahí era una radio. Ah, era una radio que te estaba entrevistando. Sí, estaba hablando con una radio que me había puesto con un amigo que estaba en la grada con Miguel Romero, que es uno de mis mejores amigos, y estaba hablando con él que ahí me decía que había ganado el combate, que no me preocupara, pero claro, casi da más rabia eso. Sí, porque aunque para todos los que te rodeen, incluso para ti mismo hayas ganado el combate, la medalla no te la van a dar. Entonces el bronce olímpico no lo tienes. Entonces, como me he hecho un diplomita, que no sirve para nada. Bueno, que no es poco, ¿eh? Ganar un diploma olímpico en unos Juegos. Hace unos años lo hubiese firmado, pero claro, una vez lo ves tan cerca, pues no te conformas. Y además, no que te quiero tocar mucho la fibra, pero tenías una dedicatoria especial, ¿no? Este campeonato, estos Juegos Olímpicos, querías que tuviera una dedicatoria especial. Sí, mi madre falleció el año pasado con una enfermedad de cáncer, y la verdad que mi madre, desde que era pequeñito, pues lo ha vivido conmigo, al deporte, fue a gama de todo el mundo, tuvo la suerte de vivir esa sensación cuando me quedé su campeón del mundo y yo creo que es una parte muy importante de mi vida que sin ella no hubiese llegado a donde estoy. Pero bueno, ella estaría orgullosa de mí, no pasa nada, si no se ha sacado la medalla, ella está orgullosa porque he dado todo. Todo lo que está en mi parte lo he dado para intentar conseguirlo. ¿Te apetece ver la final? Bien. Que te hubiera gustado estar en ella. ¿Eres a final que te hubiera gustado de esta clavester en ella? Sí, me daría rabia, pero bueno. Bueno, bueno, que no te dé rabia. Vamos a ver esta final. El húngaro que te ha ganado. Coméntanosla tú. Sí, le han marcado Yuko, que es la puntuación mínima, y por lo que he visto le ha sacado una sanción el húngaro, y si le hubiese sacado otra hubiese empatado el combate. Es contra el georgiano Lasha Shabdatuashvili. Sí, ha dado un poco la sorpresa. El húngaro es... Perdón, ha habido muchas sorpresas, ¿no?, en todo el cuadro, ¿no? Ha habido gente que ha caído a las primeras de cambio, que eran favoritos para ir a la ronda final. El húngaro es de los mejores del peso, el japonés, el ruso y el mongol han caído, que para mí eran los más fuertes, y luego el húngaro, el coreano, pues más o menos de los favoritos, han sacado el coreano y el japonés, que han quedado terceros, y el húngaro, que ha quedado segundo. Pero la verdad que el japonés este es jovencillo, ha llegado aquí, y es una forma de empezar bien una cita tan importante como la Olimpiada. En judo pasa alguna vez, porque el judo, aunque siempre te puede ganar alguien que no tenga más nivel que tú, porque pasa todo tan rápido, que son en cinco minutos, que lo del húngaro, yo creo que estoy mucho mejor que el húngaro, lo que pasa es que la acción esa que me ha marcado ya, como que cuesta remontar mucho, ¿no? En fútbol tienes 90 minutos, y te marcan un gol, puedes marcar, o no puedes marcar, como ha pasado ya España. España la marca en el 7 y luego no ha remontado. Eso es, pero en cinco minutos es muy rápido, tienes que estar jugando mucho con la psicología, es muy complicado. Entonces en el judo se dan bastantes sorpresas. Hombre, hay que jugar con la psicología, porque como tú decías, hay que resetearse, pero hay que resetearse en cuestiones de nada, en cuestiones de minutos. Para ganar el bronce, quedas eliminado en unas semifinales, y para ir a por el bronce son cuestiones de minutos. Sí, porque encima ya ha sido muy rápido, que claro, yo he llegado de perder el combate que estaba ahí mordiéndome los labios, y ya salía en la pantalla, y ya me estaban avisando para que estuviese preparado, y no te da tiempo a nada. Entonces eso es muy importante a nivel de cabeza, tener la cabeza muy fría para saber cambiar, y para aguantar todos los combates, como si fuese un maratón. Sugoi Urarte, que hoy llegaba, como decía él, para ser campeón olímpico, ha sido diploma. Hoy otra opción de medalla, Ana Carrascosa se ha quedado por el camino a las primeras de cambio, no ha podido superar el primer combate, ha sido también un palo para Ana. Sí, sí. Lo que pasa es que Ana tuvo una clasificación dura con Laura Gómez, las dos empataron a puntos, y al final la que decidieron que viniera es Ana. Yo creo que Laura Gómez estaba mejor preparada, pero bueno, la decisión ha sido Ana, y la verdad que no ha tenido suerte, porque le han metido dos Guasarix, que ha perdido por la máxima. Pero bueno, son cosas que pasan. Esa María Müller, no ha sido la derrota. Pero es la categoría de 52 kilos, en categoría femenina, y después ya la final, donde ha combatido la norcoreana Ankun Ae, que ha ganado el oro ante la japonesa Janet Bermoy. ¿Sorpresa también? Cubana, cubana. Perdón, perdón, cubana. Se ha cargado el segundo combate a la gran favorita, que era Nakamura, que era la japonesa. La coreana del norte, lo que pasa es que como no tienen muchos medios, no van como cabezas de serie, porque tú al final haces un ranking como si fuese tenis, nadal, pues que van compitiendo, y según van sacando resultados, se meten en el ranking mundial. Y la coreana del norte no estaba metida entre las ocho primeras, entonces era una bomba, porque era la subcampeonada olímpica de la Olimpiada pasada, y han hecho el segundo combate en la final de la Olimpiada pasada, que eran la japonesa y la norcoreana. ¿La norcoreana? No, la norcoreana. Que para mí eran las dos mejores del peso, sin lugar a dudas. Si se ha quedado como solo hay repesca en cuartos, la japonesa, como ha perdido en octavos con la norcoreana, se ha quedado sin repesca, siendo la número uno, sin duda, del peso. Pues vaya. Pues nada, sugo ahí. ¿Y ahora qué objetivo hay en el camino? Pues recetar un poco, lo que hemos dicho. Yo pues mañana estaré con mis compañeros, con Chikyoshi, para ayudarles en lo que pueda, para calentar con ellos y apoyarles, a la hora de animarle, y a ver si mañana conseguimos una medalla. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, me imagino que no son momentos fáciles, que probablemente hubieras preferido estar, no concentrado y reseteándote ya, por lo que te agradecemos enormemente que nos hayas acompañado hoy aquí. A vosotros, a veces hace algo bueno, ¿no?, salir de la habitación, de estar ahí siempre preocupado, y os agradezco que me habéis llamado. Gracias. Muchísimas gracias.